¿Qué es la ley de seguridad y protección radiológica? ¿Qué es la ley de seguridad y protección radiológica? ¿Qué es la ley de seguridad y protección radiológica? ¿Qué es la ley de seguridad y protección radiológica? Un poco más de un año que inició este proceso motivado por varias noticias. Quiero contarles algunas, no se las voy a decir raro de tecnología, pero sí han ocurrido en el último año largo. Argentina anuncia que va a iniciar la prototerapia en su país, ya cuenta con esa tecnología. Argentina asimismo anuncia el avance de su proyecto carente de reactores modulares. Bolivia, hace semana y media, anuncia la llegada de la vasija de su reactor nuclear, va a tener una capacidad de 100 mil vatios. De Colombia tiene 300 mil vatios, nuestro querido reactor tiene 30 mil vatios y no nos da para producir radiopármacos. En el país de la doctora Sandra que estaba acá en ese momento, Perú, reactor con 10 negas, capacidad para producir polipel. Y asimismo, monitoreo 99, y de ahí para empezar a mirar la región, vimos que hay una cantidad de movimientos a favor de un uso razonable, seguro, de la radiación ionizante. Estamos hablando no solamente del espectro de lo que ocurre en el núcleo del átomo, sino en la nube de los electrones, que es el asunto que les permite a ustedes salvar millones de vidas. Y quiero compartir hoy algo que una vez sentí cuando estaba leyendo El Emperador de Todos los Males, de Cidad de la Mujer, que cuando nos habla del origen del término oncologiano de hóminos. Ustedes, en cambio de privilegio, por eso los decir, mirándoselo a los ojos, son de especialidad que le quita cargas a los seres humanos. Les quita no solamente masas, sino sufrimiento a los seres humanos. Y esto es gracias justamente a la manera como se utiliza la radiación ionizada. Entonces dentro de ese horizonte de noticias, si nosotros seguimos indagando, por ejemplo, vemos que aquí al norte y occidente de nuestro país, al lado del tapón del barrio, hay una nación que es líder latinoamericano en el uso de prototipos de radiación con rayos X, y también con radiación gamma para la técnica de mosquito estéril y control de técnico. Estoy hablando de Panamá. Y si miramos Cuba, técnicas de radiación para alimentos, como medida fitosanitaria, decimos, bueno, y acá en Colombia, ¿qué está pasando? Y hay de situaciones, como les estaba ocurriendo, que seguramente ustedes vieron, en noviembre del año pasado, se declaró una situación no de escasez sino de desabastecimiento de la de fármacos. Y esta situación de desabastecimiento llevó a que más del 85% de las unidades de medicina nuclear del país dejaran de funcionar, que más de 3.000 pacientes con diagnóstico de cáncer se dejaran atender. La razón, los reactores nucleares de los cuales Colombia importan los isótopos con aplicación médica, entraron en una parada técnica simultánea, preciso. Y ahí empezamos a cuestionarnos de, tenemos dificultades. Tenemos dificultades porque hay una imposibilidad de ser suficientes en la producción de este tipo de isótopos. Y empezamos a explorar con el gremio médico, con el gremio de la industria, con el sector ambiental, con el sector energético, en el que más estamos cobrados. Y empezamos a darnos cuenta que había un problema regulatorio muy serio en el país. Por ejemplo, en el caso de adoptar medidas mucho más claras en cuanto a la idoneidad de los profesionales que manejan equipos de radioterapia. También valencias normativas en la posibilidad de traer nuevas tecnologías al país, en estímulo de desarrollar nuevas tecnologías al país. Un cruce de normas en el manejo de la radiación ionizante. Por ejemplo, según Juan Pablo Paz, que les mencionaba esta mañana, entre lo que hace la Oficina de Regulación del Ministerio de Minas y Energía, lo que hace el Servicio Biológico, lo que hace el Ministerio de Salud. Y lo que esto termina siendo, es poniéndoles a ustedes una carga. A todas las personas que en este momento en el país, están ocupacionalmente expuestos a la radiación ionizante, estamos hablando de 45 mil personas. Lo que hace poniendo gravas en su ejercicio. Cuando sabemos que un paciente, con una enfermedad oncológica, lo que necesita es celeridad. Porque cada día que pasa sin el tratamiento, puede generar variaciones en los pronósticos. Entonces, teniendo en cuenta estas circunstancias, que como les digo, aunque la les llama, seguridad nuclear, y por eso tiene esta otra parte importante, ¿no? De improtección radiológica. Busca algo importante. Y es que el país comprenda que necesitamos regular la radiación ionizante. Y radiación ionizante quiere decir que no solamente hablemos de la relevancia del sector nuclear en Colombia, que representa a hoy, con tan solo ese reactor chiquitino que tenemos, porque ese aire es muy pequeño. Con orgullo lo tenemos, pero es muy pequeño. Representa 0.25% del PIB. Es importante. Ahora, imagínense todo lo que implica el espectro de la radiación ionizante, todas las aplicaciones que hay, ¿no? Y lo que podría significar. Y lo que podría significar para la protección radiológica y para la radiocología, si pudiéramos contar con mayores instrumentos tecnológicos. Entonces, de acá viene una idea, que ustedes la están viendo enfrente, y es la necesidad de organizarla, organizarla en el sector. Y esta norma busca justamente generar una ley marco para la radiación ionizante en Colombia. ¿Tenés cierto? No existe. No hay. Hay todo tipo de normas. Todo tipo de normas. Pero no hay una ley marco que permita organizar la casa. El hecho de no tener la casa organizada, pues nos genera limitaciones ante el Organismo Atómico Internacional y ante muchas otras organizaciones. ¿Para qué? Para poder acceder a tecnologías. Voy a ponerles un ejemplo. Traer un ciclotrón a Colombia. Mientras el ciclotrón está apagado, tiene una naturaleza. Prende el ciclotrón. A ver qué pasa. Ya su naturaleza jurídica, su uso, tiene un sentido completamente distinto dentro de la legislación colombiana. Y esto evidentemente no es un asunto, un problema en nuestro país, sino en muchos países de la región. Pues ¿por qué necesitamos estar a nivel de estos estándares? Justamente porque necesitamos acceder a mayores tecnologías. Pues podemos dar una circunstancia. Si en este momento quisiéramos tener una aplicación ambiental, un nitrógeno 15, por decir algo, para poder monitorizar la cantidad de uvia que se utiliza en los cultivos, ser más eficientes con la aplicación, ser mucho más juiciosos con los vertimientos, necesitaríamos tener un mayor nivel de estándares para poder traer estos estándares. Si quisiéramos hacer un hito mejoramiento, es decir, mejorar la calidad de las semillas y que se vuelvan más resistentes en las aplicaciones nucleares, necesitaríamos estos estándares. Otra cosa. Si quisiéramos utilizar la potencia de los rayos CX en radiadores, por ejemplo en los bancos de sangre o en radiadores gamma, ¿qué necesitamos para poder tener cooperación internacional? Lo mismo, contar con estos estándares. Y como vemos, hay una tendencia que no es de la región. Es una tendencia global. No es de la región, es global. A pesar de utilizar la radio de soñor y santo, no solamente por eso de que sea a fines pacíficos, creo que eso ya lo vemos por desgustar, sino en múltiples campos. Y que nos ha permitido, les digo, este ejercicio de realizar mesas en las cuales CX ha participado. Les voy a contar qué mesas hemos realizado para desarrollar este proyecto de ley. Salud, ambiente, energía, agricultura, una mesa general también, de acuerdo. Nos faltó ahora una mesa del sector industrial. Hemos llegado ya a un nivel en el que hemos encontrado aprobación para el desarrollo de este proyecto de ley por parte del Ministerio de Salud, por parte del Ministerio de Minas y Energía, por parte de la Cancillería, por parte del Ministerio de Comercio, por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y en este momento, mientras ustedes y yo estamos teniendo esta conversación, el Organismo Atómico Internacional, estamos pendientes de que envíen sus comentarios al proyecto de ley, que en este momento es un borrador. Eso también se los aclaro. No está escrito sobre piedra, sino es un borrador, que de hecho desde algo que en este momento se está discutiendo y se van a generar aportes. Ahora, fíjense que hay algo que quiero destacar, porque hay también hay que aterrizar las expectativas. Este proyecto de ley no busca regular ni el ejercicio de la medicina nuclear, ni tampoco de la radio-oncología, no, no busca hacer eso. Ni tampoco de la neurocirugía, no, no busca hacer eso. Insisto, busca generar un marco regulatorio que de ahí nos permita generar mentales de oportunidad claves para actualizar regulación. Entonces, ahí el aporte de ustedes va a ser esencial. Nadie más en el país conoce mejor su situación que ustedes. Yo lo otro día le hablaba con un colega de otra especialidad, que no voy a mencionar ni a un colega ni a la especialidad, pero me decía, mire, esa norma está llena de requisitos. Dígame dónde están mis derechos. Dígame, cuéntame. Yo no voy a apoyar esa norma, por eso le dije. Bueno, cuéntame cuál es tu lista de aportes a la norma. ¿Qué crees que se le debe cambiar? Ya, ¿tienes una lista? No, no la he hecho. Pero es que yo estaba buscando mis derechos ahí. Mira, esta no es una ley de iniciativa gubernamental que también les comparto. Entonces, esto no es una iniciativa del actual gobierno. Esto es una iniciativa que es de la sociedad civil en la cual hemos encontrado apoyo de diferentes partidos. En este momento, quien inició el liderazgo del Congreso de la República es la representante María Hernán Pizarro, que es el Partido de Gobierno, el Partido de Estudio. Pero también tenemos como autor a Juan Espinal, que es representante de la Cámara por el Instituto Democrático. Es decir, tenemos el espectro político para la autoridad del proyecto. Tenemos Partido Liberal, tenemos Cambio Radical, como autores del proyecto. Eso es un mensaje para el país. Y si vamos a enviar un mensaje, colegas, tiene que ser un mensaje muy bien estructurado. Un mensaje en el que haya claridad de qué es lo que queremos. Y en el que esté presente, y es un pueblo y lo subraya, que este momento que estamos viendo es como una ola. Vamos en una ola. Yo le decía a Lina, estamos tomando un café en Medellín. Le decía, mira Lina, yo no sé cuándo se repita esto, no tengo ni idea. ¿Cuándo concluya esto? Que en medio de ese vulcanismo que vivimos en América Latina, y esas convulsiones políticas que tiene nuestro país, hayamos podido poner de acuerdo cuatro partidos distintos, y estemos sentando agregios desde diferentes orillas. Así que nada. Sentémonos, lleguemos a consensos para este proyecto. Yo no sé cuándo se vuelva a dar eso. Entonces por eso tenemos que aprovechar la oportunidad para construir. ¿Qué se necesita que nuestro país tenga, como ya lo tienen otros países? Y les confieso algo. El proyecto de seguridad nuclear y protección biológica más actual que tiene la región de 2019 es el de Bolivia. Y gran parte de la inspiración del texto viene de Bolivia, precisamente. Y uno de los entes que necesitamos tener en nuestro país es esta comisión. Y en esta comisión va a entrar un consejo asesor. Y uno diría, pues es como mínimamente obvio, que si el proyecto es de protección radiológica, pues uno se imaginaría que acá, que no está ahí, pues uno se imaginaría bien, ¿no? Entonces es como lo más obvio. Lo más obvio entendiendo que hemos venido trabajando en equipo. O sea, ahí se vuelve obvio. Si no, no se vuelve a olvidar. Hoy yo no estoy invitándolos a participar como autores de todo este cuento. No, sino es a invitarnos a que tengamos más iniciativas para que podamos alimentar todo ese proyecto. Porque ACRO, evidentemente, hace parte del proyecto. Fíjense que hay una distancia muy grande cuando uno está pendiente de qué va a proponer el gobierno. Claro, esto es que tiene para proponer, ¿no? Y pues todas las semanas salen propuestas. Siempre, todos los gobiernos, cada semana hacen un anuncio. El 99.9 de esos anuncios, pues, en cualquier gobierno. No se esté hablando de cualquier... Eso puede decir, puede decir uno ahora o en 100 años atrás. No se cumplen muchas de esas cosas que se dicen. Pero no está pendiente de los anuncios gubernamentales. Acá es al revés. Acá no podemos estar pendientes que nos va a decir el gobierno. Somos los ciudadanos los que tenemos que asumir. Y está iniciativa por un asunto que necesita nuestro país. Se los reitero, lo que pasa en el núcleo y lo que pasa en la nube de los electrones, salva millones de vidas. Pero necesitamos que nuestros colegas tengan mejores herramientas para trabajar. Un marco regulatorio mucho más claro. Que Colombia conozca qué es, en general, la radioterapia. Que entienda para qué sí. Que quienes lideran el sistema de salud comprendan la costo-efectividad que tiene la radioterapia. ¿Y quiénes se lo tienen que señalar? Precisamente, ustedes. ¿Cómo hacemos para que Colombia comprenda esto? A través de la pedagogía, a través de los escenarios de discusión. ¿Y cuál va a ser la meta? Que tengamos una mejor distribución geográfica. Y una distribución mucho más justa. De los servicios de radioterapia en el país. Sin más, esta es la invitación. Nuevamente, doctora Lina, muchísimas gracias por este espacio. A ustedes, por haberme escuchado. Muy feliz día. ¿Y quieres una pregunta? ¿Hace que antes de que se vuelva a hacer un video? ¿Se vuelve a hacer un video? De hecho, una de las metas del proyecto de ley. ¿Recuerdan su nombre? Perdón. A perfecto. Mira. Una de las grandes metas que tenemos. Es que Colombia pueda tener un reactor de investigación. Con capacidad para producir isótopos de uso médico. Entonces, estamos hablando de 5 megas, 10 megas cada vez. ¿Y la producción de agua y de alimentación de agua y de panadé? ¿Y el panadé? ¿Está súper bien informada? Muy bien documentada. Pues, te cuento. Sí, me emociona que tengas esa claridad sobre las ideas. O así de las cosas. El plan energético nacional 2022-2052. Contempla particularmente dos escenarios. Uno que se llama el escenario de actualización. Y un escenario de transformación. Los reactores funcionales modulares. Y también contempla incluso reactores de alta potencia. ¿Sí? De discusión. O sea, gracias a la. Generarían, o no generarían. Tendrían alrededor del 1.5% de la capacidad instalada del país. A 20.5 euros. Lo que plantea ese plan energético nacional es entrar a reactores nucleares a Colombia para la nucleoeletricidad desde el 2040. Incluso hay un cómplice que menciona los reactores de potencia. Ya con una opinión personal te diría, pues, en un estudio que estamos desarrollando ahorita en la Javallana, estamos apenas iniciando. El enfoque va más hacia dos cosas. Reactores modulares en sistemas híbridos con fotovoltaicas en zonas interconectadas. Particularmente estamos haciendo un modelamiento para Leticia. Y lo que plantea ese es fundamental en desalinización. A la cual vamos a tener estos sistemas en San Andrés, en Aguajira, son muy eficientes. En un gran trozo de estos, el calor se puede utilizar para desalinizar, para producir muria. Entonces, hay países donde se generan distributos de calor alrededor de los operadores. Entonces, la esperanza sí está toda. Pero necesitamos poder tener la vida. ¿Y el reactor se puede mover? ¿Se puede mover y donde haya falla de electricidad, puede ir y darle electricidad a una parte del país que se haya quedado por alguna causa sin electricidad? Hay unos reactores que se llaman micro reactores. Estos micro reactores sí son móviles. Han tenido más aplicaciones militares. Y de hecho, en Estados Unidos, sus primeras aplicaciones se dieron y ahora se está buscando tener aplicaciones, por ejemplo, para el manejo de desastres, particularmente. Así que esa es una de las aplicaciones que está funcionando. Los reactores modulares están por encima, por encima de esta cantidad, si están por encima de 10 megas, pueden llegar hasta 300 megas. Está ahí para abajo hablando de micro reactores. Pero sin duda, claro, son posibilidades tecnológicas que están ahí disponibles. Gracias. Claro que sí. Dale. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta. ¿En el proyecto de ley hay participación de la asociación colombiana de físicos médicos? Claro que sí. A cofinet. De hecho, ¿cómo es tu nombre, perdón? Edwin Rosa. Edwin. El martes tenemos una conversación con Natalí. Que seguro que es Natalí. Sabemos Natalí, Ángela Badía también, de Wynn. Vamos a estar en el Club El Hogar, por ejemplo, socializando el proyecto. Entonces, a cofinet estaba en la jugada. De hecho, Natalí Barcosa hizo la presentación, eso les voy a decir que generó algunos problemas con algunos colegas porque lamentablemente todas existen como muchos ceros, a veces entre las especialidades, o sea, los diferentes áreas de conocimiento, ¿no? Natalí, por ejemplo, hizo la presentación, ya que ya conozco en este momento, del sector médico nuclear en el país que ha hecho en el Congreso de la República. Hice una excelente presentación. Entonces, por supuesto que está muy difícil. Bueno, qué verdad. Sí, así es. Medicina nuclear también con la doctora Emperatriz y la presidenta Emperatriz Sangarita. Estaba muy pendiente. Entonces, es interesante porque hemos ido sumando apoyos y, miren, casi se me olvida si no no puedo decirles esto. Yo tengo un anhelo. Hace una semana y media, tuve la posibilidad de generar un encuentro con el ministro de Salud para hablar específicamente de radio para muchos. A mí me encantaría poder concretar a lo mejor el ministro de Salud para poder hablar de radiología, de protección radiológica. Eso sería fácil. Ahí tendríamos esa tarea. Entonces, ahí tendríamos... No, por eso, y ahí vuelvo y le digo, tengo ese anhelo. Ojalá se pueda concretar. Y yo creo que es un... Es un... Estatado con el ministro del ministro. Ah, maravilloso. Ah, maravilloso, fantástico. Sí, ojalá. Ojalá eso sea un congadar. Pues como ustedes ven, esto... Esto no es una mirada... Culipolar, sino que es un espectro de mirada desde diferentes sectores. ¿No? Si te van a volar a... Por favor... Sandra. ¿Qué tal? Sí, realmente me parece genial la participación de los físicos médicos. Ya que vas a hablar con el ministro de salud, te pediría a nombre de la Asociación Latinoamericana de Física Médica que nos ayudes a que ellos se compensan de la importancia del físico médico en cada una de las áreas. Que cuando hables de radiofármacos, digas cuál es la labor y qué hace el físico médico en el área de medicina entera, la radioterapia, la radiodagnóstico, realmente si nos ayude con eso sería un colapso. Porque en toda nuestra región esa es una gran tarea que tenemos. Que el físico médico sea reconocido como staff dentro del Ministerio de Salud en cada uno de nuestros países. Claro, así debe ser, estoy completamente de acuerdo. ¿Específicamente qué? Ah, de consenso. ¿Específicamente para todos los países? Sí, claro. Claro, nosotros de hecho les cuento un poco, me parece importante que lo conozcan. En Colombia nosotros en este momento hacemos parte de la Junta de Gobernadores como país, eso es lo primero. Segundo, somos Estado miembro también del Organismo Otómico Internacional. Y adicionalmente hacemos parte precisamente de la organización que represento, que es el Instituto Mundial de Seguridad Popular. Y aprovecho para hacerles un ofrecimiento. Las personas de la región, no solamente de Colombia, de la región, que quieran acceder a becas, como pues ser parte de la región, se pueden acceder a estos cursos. Son los cursos que son online, se certifican, tienen unos procesos de verificación bastante escritos, pues son bien interesantes. Entonces, los que les estén interesados, me pueden contactar y pues podemos conversar para poder acceder a ese sistema de verificación. ¿Se acuerda? Muy bien. Perfecto. Entonces, adelante por favor. Estoy pasando el video. Buenas tardes. Gracias por la presentación. Mi duda es, ¿qué institución que se ha tenido alrededor del récord formado? Es decir, el nombre del récord formado, ¿quién no? ¿Cómo se capacita y quién no? ¿Qué empieza a hacer con un récord de sus programas? Pues, claro, mira que estás haciendo un punto muy interesante. Precisamente, el nombre de la ley arranca como seguridad nuclear. ¿Sí? Y cuando hablamos de seguridad nuclear, estamos hablando de dos tipos de seguridad. Seguridad tecnológica y seguridad física de la instalación. ¿De acuerdo? Entonces, parte de lo que contempla el proyecto de ley es impulsar la formación de talento humano en nuestro país. Eso por un lado. Lo otro, es que en esta conversación está sentada la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, la Universidad Faberiana, precisamente pensando en cuáles son las necesidades futuras que va a tener el país. La Universidad Nacional, se debe decir, está planeando el desarrollo de una maestría, pero no es maestría, el parámetro es especialización, especialización en redactores nucleares. Y dices, ¿pero cómo así? Si en el pueblo tenemos solo, sí, pues ya se está pensando. Precisamente porque estamos, yo digo, no diría soñando, sino teniendo ese anhelo muy claro y estructurado, porque no es un sueño de, ¡ay, yo quisiera! No, 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 esto es con realidades, ¿no? Precisamente al futuro pensando cómo hacer esta implementación. Hay algo que nos sale, un argumento que nos sale en muchos lugares, se nos confiesa, es que nos dicen, oiga, pero en un país como Colombia, con tanta violencia y con tantos problemas, ¿cómo vamos a tener un reactor nuclear? Precisamente para eso están todas las estrategias de seguridad física nuclear y, pues, vivimos el caso de México. ¿Sí? O sea, si hay un país con unos índices bien complicados, ahí viene la cantidad de avances que hay en el desarrollo de redactores nucleares en esta región de Latinoamérica. Entonces, yo creería que ese ni siquiera alcanza a ser el argumento suficiente, precisamente porque las tecnologías han evolucionado a tal punto en que, pues, ustedes lo conocen. La industria nuclear es la más segura del mundo, se nos estándares más altos. De hecho, las otras industrias copian lo que pasa, no solamente con la seguridad nuclear, sino, al final, con la radiación ionizada, ¿no? Entonces, no es un reconocimiento claro, completamente legítimo. Y estamos muy conectados con esto. ¿Listo? Bueno, muy bien. Gracias. 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 Gracias.